El hombre que atacó con un martillo al esposo de la exlíder de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, fue encontrado culpable por un jurado federal. David De Papp fue convicto por el intento de secuestro de un funcionario federal y por la agresión a un familiar directo de un funcionario federal. Ambos veredictos fueron unánimes. Ahora De Papp, de 43 años, se enfrenta a una posible cadena perpetua. Paul Pelosi, de 83 años, el esposo de Nancy Pelosi, sufrió una fractura de cráneo en este ataque de octubre del año pasado.